¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los chismes favoritos. Venimos con otro noticiero, como te prometí al inicio de esta semana, y hay por ahí incluso rumores de que Meghan Markle y el príncipe Harry se podrían divorciar en breve. Esto no te lo voy a estar contando hoy porque lo tengo que investigar muy mucho. Ya sabes que ellos son una de mis parejas favoritas y no te quiero contar las cosas así sin más ni más, solamente de oídas. Así que voy a ver qué es efectivamente lo que está pasando ahí y si esto tiene algo de verdad o no, que espero que no. Pero antes de que comencemos, déjame decirte que en mi Instagram ya puedes solicitar información acerca de mis servicios como coach de salud, entrenadora personal. Si estabas esperando que llegara este momento, ya puedes ir a mi Instagram, te dejo por aquí el usuario por la pantalla, lo tienes también abajo en la cajita de info y por allí podemos ponernos en contacto y te detallo todo lo que tú necesites, ¿vale? Porque sí, ya estoy con mis prácticas de coaching de salud. Poquito a poco vamos avanzando en estos ocho másteres que estoy estudiando a la vez. En algún momento se tiene que terminar, pero cuando se termine no te preocupes que seguro que me meto en problemas de nuevo. Venga, vamos a comenzar hablando de Hailey Bieber porque ella ha dado unas declaraciones. La verdad no está nada contenta, todavía como que le está dando vueltas a todo el asunto que pasó con Selena Gómez y con ella. ¿Te acuerdas que se pusieron en contacto para hacerle saber al público que ellas no estaban enfadadas, que no pasaba nada malo entre ellas, que no había ningún tipo de beef y para que ya toda esta retórica terminara? Bueno, pues Selena Gómez ha pasado página, pero Hailey Bieber sigue dándole vueltas al coco. Y nos ha dicho lo siguiente, muy atenta, que sus declaraciones no tienen desperdicio. No creo que se trate de mí, Hailey Bieber y Selena Gómez. No se trata de enfrentar a dos mujeres y dividirlas. Se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narrativas completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas. Está cabreada, ¿eh? Esto puede ser realmente peligroso. Creo que es una oportunidad para realmente defender y unir a las personas y no estar de acuerdo con el tipo de división que causó. No me gusta toda esta idea del equipo de Hailey y el equipo de Selena. Simplemente yo no soy de esas. Quiero ser capaz de unir a la gente. Creo que fue un momento realmente importante para que todos vieran que se puede hacer eso y puedes unir a las personas y no tienes que ser de esa naturaleza divisiva. La vieja narrativa de dos mujeres enfrentadas entre sí por un hombre es horrible. La odio, la he odiado desde el principio. No sé por qué sigo teniendo que decir que no hay problema. Es tan decepcionante que la gente se comporte de esta manera con un hombre. Desafortunadamente es el mundo en el que vivimos. Bueno, pues déjame saber abajo en comentarios qué es lo que piensas de estas declaraciones de Hailey Bieber. Tengo la sensación de que no se va a terminar nunca y de hecho lo veo en los propios comentarios que muchos de mis curiositos y curiositas hacen en mis vídeos. Hay como un... no sé, como un odio hacia Hailey Bieber o que la gente no la traga y yo realmente no entiendo por qué. O sea, yo no la veo una chavala que sea tan 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 pespeñera y tan mala. Si me puedes razonar un poquito abajo en comentarios, así me voy enterando de por qué Hailey Bieber es el demonio en persona. Después de que Hailey Bieber diga estas palabras, Selena Gomez se muestra completamente en el mood contrario. De hecho, ella está bastante relajada y nos ha subido unas fotos a su Instagram bastante sensualonas. No estamos acostumbrados a ver esta imagen de Selena Gomez, todo hay que decirlo. Y ella también está siendo mucho más vocal al respecto de cómo está su corazón en estos momentos. Se está atreviendo un poco más y claro, es que ya va teniendo una edad y entonces pues como que se va volviendo un poco más brujilla. Esto nos pasa a todas las mujeres. Ha ido a un partido de fútbol y le ha gritado a los futbolistas que estaba soltera. Mira, te voy a poner el vídeo para que lo veas. Después de esto, nos subió unas fotografías a su Instagram en las que, como te digo, se muestra bastante sexy, bastante sensual. La verdad es que parece increíble que una mujer como ella todavía a estas alturas siga soltera. Y no precisamente porque quiere, sino porque no encuentra a alguien que verdaderamente la llene. Porque ella es una chica que es cierto que ha dicho que le gusta estar enamorada, que le gustaría encontrar el amor de su vida, pero no llega, no llega. No sé qué pasa. Bueno, vamos a hablar ahora de Madonna. Te comenté en el noticiero del lunes que te iba a estar contando hoy cuál era la causa exacta de que ella terminara hospitalizada y en la UCI con esa infección bacteriana. Los seres queridos de Madonna están temiendo por su salud porque en realidad ella parece que no ha aprendido la lección. Y es que se está esforzando a unos niveles que para su edad pues ya no son buenos. Ella está tratando de competir con mujeres como Taylor Swift, como Beyoncé. Dice que quiere que sus conciertos se llenen todavía más que los de estas dos estrellas que te acabo de nombrar. Y por tanto, estaba apretándose las tuercas a sí misma, pues de una manera ya no saludable. La leyenda de 64 años ha tenido que cancelar esa gira llamada Celebration que iba a comenzar el día 15 y al final pues no ha podido ser. Mira lo que pasa por apretar tanto la salud, Madonna. Que querías llegar mucho antes y ahora no vas a llegar. Ahora vas a tener que esperarte porque el médico todavía no le está dando el vuelo para que ella pueda seguir con este ritmo de vida que se está empeñando en tener. Y no se puede, no se puede. Mira lo que dicen sus familiares y amigos. La cuenta regresiva estaba en marcha y Madonna tenía todas sus fichas en movimiento. Estaba trabajando horas extras pero claramente se quemó y las personas a su alrededor le han estado recordando constantemente que ya no tiene 45 y mucho menos 25. Ella necesita controlar su ritmo y esforzarse tanto. Era extremadamente arriesgado. Ella estaba haciendo hasta 12 horas de ensayo al día pensando que podía seguir el ritmo de sus bailarines que no tienen ni 18 años la mayoría y pues obviamente con 64 el cuerpo ya no está de igual manera. Madonna estaba de buen humor antes del incidente pero algunos amigos le animaron a que se lo tomara con calma y encontrara el tiempo para descansar debido a la agotadora agenda que tenía por delante. Muchos de nosotros sentimos que los comentarios constantes sobre su edad la han presionado para competir por lo que nos alivia que se haya visto obligada a tomarse un descanso y anteponer su salud. Joder los amigos se alegran de que se quedara totalmente inconsciente que así es como se la encontraron y que se la llevaran a la UCI. Ojo con esto. La gente estaba realmente preocupada por ella. Nadie lo iba a decir en voz alta pero sí había muchas preocupaciones sobre por ejemplo la situación que pasó con Michael Jackson que a ella le podría suceder lo mismo si no baja un poco la velocidad. Todos vieron venir algo así debido a su intensa agenda pero sólo unos pocos fueron lo suficientemente valientes como para decirle que estaban preocupados. Un poquito antes de que ella cayera redonda había estado trabajando en los estudios de Katy Perry. O sea que fue de repente. Su cuerpo llegó a un punto en el que dijo ya no puedo más y como no me quieres hacer caso pues hasta aquí. Ella estuvo ingresada en la UCI durante varios días y ahora afortunadamente ya se encuentra en casa pero pues veremos a ver cuando es que se puede recuperar y cuando es que puede iniciar con este tour que tantas ganas tiene de darle caña. Me pregunto si Madonna habrá estado muy aburrida o no en el hospital. Yo no tengo idea como son los hospitales de los ricos pero los de los pobres ya te puedo decir que tienen una televisión cochambrosa que encima funciona con monedas y hay cuatro canales asquerosos que no se puede ver nada de decente ahí. Que Dios no lo quiera pero si un día yo me tengo que ir al hospital como le pasó a Madonna no voy a necesitar de su televisión cochambrosa porque tengo una opción mucho mejor. Cyber Boss VPN. Con ella puedo acceder al catálogo completito de contenidos del mundo entero. Por ejemplo te confieso que yo estoy últimamente enganchadísima a las telenovelas mexicanas. Todo lo que sea un buen drama nena ya sabes que a mí me encanta. ¿Qué dices que quieres que te cuente más? Sí mujer. Cyber Boss VPN es la más recomendada en Trustpilot con cinco estrellas y tiene 38 millones de usuarios. A ver tanta gente no puede estar equivocada. Cyber Boss te oculta tu IP para que nadie pueda saber lo que estás haciendo en internet ¿eh? ¿Pillín? Y para que ninguno de esos piratas informáticos pueda robar tus datos. Pero sin duda la función estrella para mí es que desbloquea contenido de hasta 35 plataformas de streaming. Yo ya sabes que utilizo muchísimo Hulu, Disney Plus para ver las Kardashian y por supuesto Netflix para mis series coreanas como me gustan. Ahora también puedes acceder a cualquier otro catálogo, cualquier otra web que albergue contenido como series, programas de televisión, películas. Es tan fácil como escoger uno de los 9.000 servidores que tienen más de 90 países. Conectarte a él y voilà ya tienes el acceso completo. Y mira que si yo sé usar esta VPN, que soy torpona, te aseguro que todo el mundo puede hacerlo. Y además puedes instalarla en Windows, en Mac, en Linux, en Android, en Smart TV y en consolas. Lo mejor de todo es que con una sola suscripción tienes cubiertos hasta siete dispositivos. Y por si todavía no te he convencido con todo lo que te he dicho, ofertaza for you. Haces clic en el enlace que te dejo en la cajita de info y obtienes un 83% de descuento. O sea que te queda por dos euros con tres céntimos al mes y encima te dan cuatro meses gratis. Sé que te va a encantar, pero por si acaso ese día dices, uy, estoy un poco especial y ya no sé, como que no me convence. Bueno, pues que sepas que para eso CyberGhost también te ofrece una garantía de reembolso de hasta 45 días. ¿A qué esperas para probarla? Haz clic en el enlace que te dejo en la primera línea de la descripción. Hablemos ahora de Cardi B. Dios mío, lo que tiene que soportar esta mujer en brazos del señor Offset, el picha floja Offset. Bueno, el tipo empezó a publicar cosas el fin de semana, cosas muy malas, diciendo que su esposa le había puesto los cuernos con otro así como él, muy parecido. Y Cardi B en esos momentos pues no quiso contestarle al señor Offset, pero después se ha ido a Twitter y ha empezado a soltar tus as, porque estos dos van así. Estos son en plan, ay, ¿cuánto nos queremos? Y de repente se tiran toda la casa por encima de la cabeza. Entonces, ella abrió el hilo de Twitter cantando una canción que se titula I should have cheated. O sea, debería haberte engañado. Le contestó lo siguiente a las acusaciones de Offset. En primer lugar, déjame decirte, no puedes acusarme de todas las cosas de las que sabes que tú eres culpable. No, ahí, ahí, ahí la has dado. No le hagan ni caso a ese hombre. Está girando en espiral y pensando toda esta mierda, lo cual es descaradamente falso. Si yo pisara a mi hombre, el amante secreto me delataría, porque no soy una chica normal. Soy Cardi B, nena. Creo que a veces estos hombres se olvidan de que soy Cardi B. Si le estuviera dando mi toto a alguien, estaría fuera. No soy cualquiera. No puedo salirme con la mía teniendo una aventura con alguien, sobre todo dentro de la industria, porque ellos lo contarían. Pues efectivamente. Y luego también, que qué pereza, ¿no? Imagínate tener que andar ocultándolo con el estrés de si lo van a contar, si no. Uy, no, no, no. Ya no estamos para estas vainas. Una fuente le dijo a People que Cardi B y Offset solo están teniendo una pequeña pelea, que son muy intensos, que van y vienen, pero que no hay necesidad de preocuparse porque ya lo resolverán como siempre lo hacen. Pues sí, luego le darás unas nalgadas en el culete, tú sabes, y tendremos un tercer hijo. Y pues ya está, todo solucionado, y así hasta que explote el mundo. Déjame saber abajo en comentarios, ¿tú crees que son verdaderas las acusaciones de Offset hacia Cardi B? Porque yo fíjate que no me las creo en absoluto. De hecho, creo que Offset es, como bien dice Cardi B, que se cree el ladrón, que todos son de su misma condición. Que también hay que ser su normalo, ¿eh? Porque tú andas por ahí ligándote con cualquiera y luego eres celoso de que tu esposa no pueda hacer lo mismo por su lado. ¡Qué incongruencias, de verdad! Vamos a hablar de los hijos de Britney Spears, porque están a punto de marcharse a Hawaii con su padre, Kevin Federline, y la familia que este ha formado con su nueva esposa Victoria y las hijas que ha tenido con ella y tal. Y bueno, pues se van a marchar en agosto y Kevin Federline está intentando convencer a los chavales para que se despidan de su madre antes de marcharse, pero los chavales como que no están muy por la labor. Fíjate tú qué triste tiene que estar siendo para Britney Spears enterarse de algo así. Que sus hijos todavía no han decidido si quieren despedirse de ella antes de marcharse al otro lado del mundo. Es que es impresionante. O sea, ni eso podéis hacer por vuestra madre, ni pasar por su casa para despediros de ella. Yo ya no entiendo nada de lo que está pasando con Britney Spears. Es que estos dos hijos que tiene es que no merecen llamarse ni sus hijos. Lo siento mucho. Vamos a ver a Northwest en Japón. Ellos ya volvieron. Estuvieron Yema de Huevo, Bianca Zensori, la hermana de Bianca Zensori y North. Hace ya como una semana o así que han vuelto, pero todavía siguen saliendo detalles del viaje porque pues dio para mucho. Por ejemplo, pudimos ver que fueron a una exposición de Hello Kitty y en ella Northwest pues estuvo haciendo de guardaespaldas de su padre y de Bianca. De hecho, había una fan que estuvo intentando grabarlos y fue la propia Northwest la que echó la mano hacia la cámara del teléfono para que no la grabaran. Lo que sí que me sorprendió, aquí estás viendo el vídeo, es que Northwest se mostrara como tan calmada, porque generalmente la niña suele ser así, como un poco más, pero parece que le está entrando ya un poquito la tranquilidad. Así que mira tú, que pronto le vas a poder empezar a ahorrar dinero en seguridad. Yema de Huevo, ahora que no estás ganando cash. También el viaje a Japón nos dejó una imagen, no sé cómo llamarla, horribilística. Porque Bianca Zensori sigue tratando de llamar la atención mostrando su cuerpesillo. Y es que salió a una sesión de compras que tuvo con yema de huevo, pues en ropa interior, básicamente. O sea, por abajo no llevaba absolutamente nada. Allí no había pantalones ninguno, te lo estoy mostrando. La gente estaba bastante despistada con la visión de Bianca Zensori así en bragas. Te lo he dicho en muchos noticieros anteriores, no entiendo cuál es la necesidad de ir así por la calle. Es que a mí me daría vergüenza, pero no por el hecho de, oh, qué vergüenza va en bragas, sino porque qué necesidad tienes de que todo el mundo te vaya mirando el culo. Yo me sentiría, no sé, como sucia. Sentiría todos los ojos posados sobre mí y eso no me gusta. A no ser que a Bianca Zensori como que le ponga horny el hecho de que estén ahí babeando por ella. Porque anda que no hay verdes sueltos por el mundo. Bueno, yema de huevo iba todo lo contrario. Iba súper tapado. Él ya sabes que prefiere que nadie babee por él. No, tampoco va a pasar. No te preocupes, yema de huevo. No te esfuerces. Estuvieron en una tienda de juguetes para adultos. Te lo puedes creer. Era una tienda de juguetes para adultos con descuentos especiales. Me hace mucha gracia esto porque como sabemos que a yema de huevo se le cayeron un montón de contratos multimillonarios, pues claro, el muchacho ahora ya no puede gastar el dinero así, sin más ni más. Y Bianca dice, quiero un pollestrón. Dice, vale, pero tiene que ser con descuento, que si no, no tengo para pagarlo, Bianca. Por cierto, que la sesión de compras con su esposa dejó a yema de huevo tan cansado que después se fueron a hacer una visitica al teatro Kabukisa y se lo encontraron totalmente sobao. Estaba allí dormido en la silla con la boca abierta porque ya no podía más. Bianca, me lo agotas, me lo agotas. Déjame saber abajo en comentarios qué te parece que Bianca Censori vaya de esta guisa por la calle. Bueno, seguimos hablando de Northwest porque ella ha subido un TikTok este fin de semana en el que nos ha mostrado una vez más a su madre, ya sabes que son uña y carne, pero en este caso nos ha mostrado a su madre como muy de cerca, un super primer plano de su piel concretamente. Y entonces la gente está horrorizada diciendo, ala, pero como Kim Kardashian tiene esa piel tan malísima, sabrán mirar ustedes al espejo, hijos míos. Bueno, el caso es que los comentarios están siendo del plan. ¿De qué son esos bultos en la cara? Tiene una extraña textura como de rellenos, pues claro, de los que se mete, con todos los filtros y su piel todavía se ve mal. El fin de semana también Northwest publicó como una pequeña canción en honor a su padre y Kim Kardashian también estaba participando en esto. Y yo me quedé pensando al ver este TikTok, madre mía, mira que ya nos dijo en la temporada de los Kardashian que estamos viendo ahora, que ella lo pasa súper mal teniendo que fingir delante de sus hijos que nada malo está pasando con su padre, ¿no? Pues imagínate, está teniendo que salir en los TikToks haciéndole homenajes a yema de huevo, lo que tiene que estar sintiendo Kim Kardashian por dentro, por el simple hecho de no hacerle ufeo a su hija o que ella empiece a pensar que algo va mal. ¡Qué pobrecica! Por cierto, ¿qué? ¿Está más tranquilico yema de huevo con el asunto de que no se publique en TikTok? Bueno, pues una fuente cercana a yema nos dice lo siguiente. Aunque Kanye no está de acuerdo con que a North se le permita publicar en TikTok, sí aprecia que Kim sea razonable sobre cierto contenido que publica. Kanye tiene un vínculo muy fuerte con North, no si es que son idénticos, normal. Y aunque confía plenamente en ella, sabe que todavía es muy joven y que no siempre puede tomar las mejores decisiones sobre lo que es apropiado compartir con el público y lo que no es. ¿Qué tal? ¿Cómo le ves la piel tú a Kim Kardashian? ¿Crees que es para escandalizarse cómo ha hecho la gente? Las niñas Kardashian-Jenner están disfrutando de su mejor vida, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero es que han sido acompañadas por Kim Kardashian y también por Chloe al mundo Barbie. Fíjate, ya se han estado en una experiencia inmersiva e interactiva, así le llaman en Santa Mónica, California. Imagino que esto tiene todo que ver con el próximo lanzamiento de la película de Barbie, en la que está Margot Robbie, si no me equivoco. Y el otro, ¿quién es? El Ryan Gosling, ¿no? Creo que sí. ¿Se ha lanzado ya la peli? A lo mejor se ha lanzado yo y estoy aquí más atrasada que el carajo. Pero bueno, ellas dicen, chicas Barbie en un mundo Barbie. Todas van vestiditas de rosa menos Stormy, que ya sabes que es nuestra preferida. Y va con un vestido plateado, porque si yo no quiero ir de ñoña como mis primas, a mí me pones un vestido que me diferencie. Mami, Kylie le ha dicho. Tiene que ser un bombazo tener esta niña en casa, en serio. Joder. Si yo supiera que a mí me va a salir una como la Stormy, a lo mejor me lo planteaba, fíjate. Pero como sé fehacientemente que no va a ser así, porque con esta madre que va a salir de aquí, pues nada, nos quedamos quietos y ya está. Bueno, vamos a hablar ahora de Sara Ferguson, que la pobre mujer acaba de ser sometida a una operación para extirpar un tumor en su pecho. Ojo, porque ella tenía cáncer, ¿eh? Y no estamos hablando de moco de pavo. La operación, de hecho, salió un poquito mal y estuvo en quirófano más tiempo del necesario. La cirugía duró ocho horas y fue más complicada de lo que la gente piensa. El mensaje que ella quiere transmitir es que está muy agradecida y se siente muy afortunada de estar viva. Quiere agradecer a los dos increíbles cirujanos, Christine Choi y Stuart James, que salvaron su vida y a todo el equipo médico que trabajó incansablemente para ayudarla. Las dos hijas, tanto la princesa Eugenia como la princesa Beatriz, han estado súper involucradas en todo el proceso y cuidando mucho de su madre. De hecho, una de ellas prácticamente se mudó a vivir con su mamá para ayudarla en todo el postoperatorio y la otra ha estado al teléfono constantemente. Fue dada de alta el hospital el domingo 25 de junio y menos mal que tuvo suerte que el médico pues vio su cáncer a tiempo porque si no se la podía haber llevado por delante. Y fíjate tú, nos hemos quedado ya sin demasiados miembros de la familia real. No podemos soportar otra pérdida más. Está Camila la chucha ahí mirando alrededor en plan a ver a quién me cargo ahora. Qué bien le quedará embarazo al INSEILO. ¿Te has dado cuenta? Ella nos ha subido unas fotos preciosas en su Instagram mostrándonos su gran panzota porque está ya en el tercer trimestre. Ella hace un año que se casó con su esposo Bader Samas pero ya están esperando a su primogénito. Nos ha subido estas preciosas fotografías en su Instagram donde nos deja ver que ya está en su tercer trimestre de embarazo y además acaba de cumplir años así que bueno, está contentísima porque es como ¡ay qué gran regalo me va a venir prontito! Ya queremos saber si es niño o niña y sobre todo yo lo que quiero saber es si nos va a salir pelirrojo, colorado como le llamo yo. También está embarazadísima Kourtney Kardashian que nos ha mostrado unas fotografías de sí misma acudiendo al concierto que tuvo el día 3 de julio su esposo Travis Barker en Denver. Ella está viaja para un lado, viaja para otro siguiendo a su pizarrón pintado. Kourtney, a ver, con la edad que tienes y todo lo que ha habido de la fertilización in vitro, de lo mala que te pusiste con todas las hormonas y todo, a ver, no te muevas tanto por el mundo a ver si nos va a pasar algo, quédate un ratico en casa tranquila descansando que luego nos echamos las manos a la cabeza y no decimos ¡ay por qué, por qué! Y vamos a finalizar este noticiero con Leonardo DiCaprio y su nueva novia misteriosa. El ganador del Oscar ha sido visto llegando a los Hamptons en helicóptero el sábado con una mujer que no tenemos ni puñetera idea de quién es pero sí que podemos ver perfectamente que es joven de las que a él le gustan. Aterrizaron en Nueva York, estaba esperándolos la seguridad, les ayudaron a cargar todo el equipaje en un todoterreno negro y de ahí se dirigieron a los Hamptons. Menuda zona, que no se dirigieron a un McDonald's, no, se dirigieron a los Hamptons. Leonardo DiCaprio sin duda no termina de enganchar con ninguna mujer pero la que cae a su lado ya sea por dos días o por una semana o por 24 horas, lo bien que se lo pasa y lo que disfruta, nena, eso, eso no está pagado. Leo, estoy aquí, eh. Yo también soy joven, bueno, no tanto como tú quisieras pero algo se puede hacer, eh. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, curiosito, ¿qué te ha parecido este noticiero súper lleno de chismes? Te voy a estar leyendo. Recuerda que también nos podemos ver por Instagram, por allí me puedes solicitar la información que requieras sobre mis servicios como coach de salud. Hay gente que me llama coach de vida, no, en realidad soy coach de salud, ¿vale? Que son cosas diferentes. Pero también es cierto que también me estoy formando como coach de vida, o sea que al final voy a ser coach de todo, ¿vale? Voy a ser tu coach de para siempre, forever, en todos tus ámbitos, si así lo quieres. Así que te estoy esperando también por mi Instagram. Nos vemos en mi canal de Curioseando Sin Censura, también con mis casos criminales y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día.